... Bueno, aquí tenemos una veintena de códices... ...los más importantes de las bibliotecas más relevantes... ...que existen en estos momentos en todo el mundo... ...aquí tenemos ejemplares del Metropolitan de Nueva York... ...de la Morgan de Nueva York... ...de la British Library, Biblioteca Nacional de Rusia... ...Biblioteca de Francia, Fundación Ulbenkian de Lisboa... ...y hay un poco, un resumen de todo lo mejor... ...que se hizo dentro de la historia del arte bibliográfico... ...entre el siglo VIII y el siglo XVI... ...hay desde obras de cartografía, de medicina... ...temas bíblicos, el libro de la felicidad... ...y hay un recurrido muy amplio en todos los campos de la cultura... ...ya digo, entre el siglo VIII y el siglo XVI. Este es un mapa del Atlas Miller... ...que es uno de los atlas más importantes... ...es el atlas más importante que se conserva... ...de toda la época de los descubrimientos... ...de hecho, este documento del planisferio... ...fue mandado a hacer por Manuel I de Portugal... ...para evitar el que Magallanes llevara a cabo la Vuelta al Mundo... ...este fue un regalo para Carlos V... ...que trataba de decirle que el mar es una gran laguna... ...y está rodeado de tierra por todas partes... ...se decía que el gastar dinero en un proyecto... ...que ya lo que estaba preparando Magallanes era un error... ...aquí tendríamos las Islas Canarias. Este es un atlas que en realidad se pintó en Diepe... ...en el año 1540... ...es un atlas fundamental dentro de la historia de la cartografía... ...porque entre otros múltiples detalles... ...reúne el primer mapa de Australia... ...es un mapa que es, digamos, de un valor incalculable... ...con la troponimia en portugués... ...lo cual quiere decir que los portugueses llegaron allí... ...250 años antes que los ingleses... ...a pesar de que Cook figure como el descubridor de Australia. Todo él, ya digo, está orientado al sur... ...hoy nos resultaría extraño... ...porque todos estamos acostumbrados a ver... ...los mapas orientados al norte... ...este es un ejemplar de Beato... ...esto se pintó en el monasterio de San Pedro de la Cardeña en Burgos... ...y lo que muchos autores dicen... ...es que sin la obra de los Beatos... ...la Europa cristiana, al menos como la conocemos... ...no sería lo mismo. Es espectacular porque sus pinturas, en fin, fascinaron al mundo... ...desde el primer momento y precisamente por eso... ...hoy día esta, por ejemplo, está en el Metropolitan de Nueva York. Este es el mapa más antiguo que existe a la costa atlántica de Brasil... ...y la verdad es que es un mapa completo... ...si hoy lo ponemos sobre un mapa de estos de GPS... ...las diferencias son mínimas... ...teniendo en cuenta que el gran valor que tiene es que esto fue hecho en el año 1517... ...ahí se ven los indios recogiendo el pau Brasil... ...que era un árbol que usaban para tintorería en Europa... ...y que fue una de las fuentes principales de comercio... ...en los años que siguieron a la llegada de los europeos... ...al continente americano. Este códice se empezó a pintar en el año 1181... ...en Canterbury, en Inglaterra... ...y lo terminó 150 años después, en el año 1340... ...en Barcelona, porque lo compró Pedro el Ceremonioso... ...y él encargó allí su terminación a Ferrer Basa. Es una obra que ha estado en manos del Duque de Berri... ...de Margarita de Austria, de Isabel la Católica... ...y finalmente, esta es ya la pintura catalana... ...que es completamente diferente de las pinturas que veíamos al principio... ...eso fue pintado por encargo, como comenté, de Pedro el Ceremonioso... ...y esto en cambio se hizo en Inglaterra en el año 1181... ...entre el 1181 y el 1200. Lo identificó con su persona, poniéndole la heráldica de Napoleón... ...que conserva todavía en la actualidad. Este es un manuscrito muy especial, dado que se hizo en Estambul... ...en el año 1562 y abre como abren los libros sagrados... ...en el mundo islámico. Y bueno, es un libro encargado por Murat III... ...Murat III fue contemporáneo de Felipe II... ...con él compartió dos coincidencias fundamentales... ...que los dos llevaron el imperio de cada uno de ellos a su máximo esplendor... ...el Felipe II el cristiano y Murat III el musulmán... ...y con ellos empezó la decadencia. Mandó pintar este fantástico manuscrito para su segunda hija... ...de nombre Fátima, de los 110 hijos que tuvo... ...y la verdad es que aparte de las pinturas hay unos textos... ...que reúnen todos los conocimientos que había en aquel momento... ...para lograr el objetivo que era la felicidad. Nosotros acompañamos de un estudio donde se traducen por primera vez... ...y de hecho en realidad nuestro trabajo con este libro... ...es la primera traducción que se hace de un texto... ...directamente del otomano al castellano... ...sin pasar antes por el inglés o pasar antes por el alemán... ...el francés o cualquier otro idioma. Este hermoso ejemplar se hizo en Alemania... ...y es un tratado de alquimia que en estos momentos está... ...se conserva en la biblioteca de Londres, la British Library... ...la reproducción que nosotros hacemos es exacta en todos los sentidos... ...incluso los grabados cuando hay una nota es una nota que va... ...suelda como está en el original... ...el soporte donde se imprime es pergamino vegetal... ...y luego reproduce los textos, las imágenes, la belleza que tiene. Este manuscrito es enorme, es el más hermoso de todos los manuscritos... ...que se han hecho sobre alquimia. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, una oportunidad extraordinaria... ...para ver lo que por lo general es imposible de ver... ...para cualquier persona normal... ...yo le diría que estos manuscritos, los originales... ...no han sido vistos por nadie... ...si me cogiéramos toda la población de la isla de Tenerife... ...posiblemente no encontramos una sola persona que los haya visto a todos... ...pizás el único que los ha visto a todos lo tiene usted delante... ...soy yo que he trabajado en todos los años. ¡Gracias! ¡Gracias! ...